Bienvenidos a Charlas de Ciencia. En el programa de hoy hablamos sobre la relación entre mente y cerebro, sobre cómo y cuándo apareció el lenguaje y sobre los procesos de socialización en la era digital, entre otras cosas. Manuel es catedrático de Psicobiología y responsable de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Salud Carlos III, de Estudios sobre Evolución y Comportamiento Humanos. Es coautor de más de 100 artículos científicos sobre el cerebro y la cognición humanas, el lenguaje, la estética, la religión y las emociones. También es autor de varios libros de divulgación científica, entre los que se encuentra El sello indeleble, entre otros. Manuel comenzó investigando procesos cognitivos en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. Sin embargo, luego ha continuado su carrera investigadora centrándose en los procesos cognitivos en situaciones sanas. Se ha centrado en la memoria, la atención, el lenguaje y las emociones. El lenguaje y las emociones sociales probablemente nos diferencian de otras especies, por lo que su estudio es un elemento importante para comprender el origen evolutivo de nuestra mente. Manuel es un experto en aquello que nos hace humanos. Ha dedicado mucho tiempo a discurrir sobre lo que compartimos y lo que nos diferencia de nuestros parientes primates más cercanos. Sin más, os dejo con la entrevista. Hola Manuel, muy buenas. Gracias por aceptar la entrevista. Hola, buenos días Sergio. Aquí estamos, encantado. Pues mira, si quieres podemos empezar contándonos a qué te dedicas tú como científico en el laboratorio, qué has investigado durante tu vida y qué investigas ahora mismo. Uy, durante mi vida he investigado muchas cosas. Pero, a ver, yo me he dedicado siempre a procesos cognitivos, tanto si en personas que tienen problemas, por ejemplo, de hecho empecé la tesis doctora con la enfermedad de Alzheimer y luego me he dedicado a personas con esquizofrenia. Pero lo que más tiempo he dedicado ya al cabo de los años es a funciones cognitivas en situaciones sanas, ¿no? Atención, memoria, memoria operativa, emociones, lenguaje, bueno, todo eso, ¿no? Y en los últimos años en lo que estamos centrando nuestros esfuerzos es sobre todo en el lenguaje y el lenguaje nos ha llevado a las emociones como una línea independiente y de hecho las emociones sociales sobre todo hay que tener en cuenta que como estamos inmersos en un centro de investigación que está dedicado a la evolución humana, pues nos interesan cosas que nos diferencian del resto de los animales, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje fue y lo sigue siendo prioritario en nuestro trabajo, pero enseguida nos metimos con emociones y además en emociones sociales que aparentemente o son específicamente humanas o muy humanas, ¿no? Como pueden ser el orgullo, la vergüenza, la culpa, aunque bueno, haya rudimentos o algo similar en especies no humanas, ¿no? Y de hecho esas dos líneas fueron en su momento independientes pero también las hemos unido, es decir, hasta qué punto las emociones pueden influir en la comprensión del lenguaje también es algo que llevamos tiempo trabajando, ¿no? Y siguiendo con las líneas en las que nos interesa lo que tiene que ver con la evolución humana, con la cognición más humana, ¿no? Pues abrimos hace ya pocos años, ¿no? Pero estamos yendo bastante bien una línea sobre conciencia, autoconcepto, ¿no? El self, que le llaman en inglés y bueno, eso es una línea también bastante, que está dando frutos bastante buenos y bueno, yo creo que saldrán cosas también bastante interesantes. Básicamente emociones, emociones sociales, lenguaje y el self es lo que estamos haciendo y también colaboramos en estudios sobre escritofrenia, es algo que seguimos haciendo, aunque sobre todo gente de mi laboratorio, yo directamente no estoy muy implicado en esto. Vale, ahora te quería preguntar, ¿qué es la psicología evolucionista y en qué medida puede explicar nuestro comportamiento o nuestra mente? Bueno, la psicología evolucionista es un punto de vista, digamoslo así, es una teoría, una forma de abordar nuestro comportamiento basado o en la idea de que nuestra mente está forjada o está especializada en sobrevivir en un medio que existió durante decenas de miles de años y que ya no es el nuestro actualmente, pero fueron tantos los miles de años en los que esa mente fue adaptándose o fue surgiendo para sobrevivir adecuadamente en ese medio que todavía tenemos muchas inercias con respecto a aquellos tiempos. Es decir, un ejemplo muy fácil que nos permitiría entenderlo. La gente tiene fobia a las serpientes, por ejemplo, cuando no nos vamos a encontrar con una serpiente fácilmente y de hecho es muy raro encontrarnos con una, pero no tiene fobia a los coches cuando causan muchas más muertes. Bueno, pues los coches no existieron durante esas decenas de miles de años, las serpientes sí, aquello sí fue un peligro, entonces nuestros instintos, nuestro cerebro está cableado para reaccionar a ciertas cosas, muchas de las cuales ya no hay. De la psicología evolucionista lo que busca es qué adaptaciones tiene nuestra mente y por qué existen muchos de esos sesgos que tiene nuestra mente que no son muy adecuados para la vida actual y para nuestros conocimientos actuales, pero que en su momento pudieran haber servido de bastante utilidad. Estamos hablando de mente, de cognición, de evolución. Te quería preguntar cuál es la relación entre el cerebro y la mente. Sé que no se ha preguntado muy fácilmente, pero bueno, para ver la aproximación que tomas tú como científico. Yo creo que nadie sabe responder a esa pregunta, o sí, o bueno, sabe responder, pero la respuesta no tiene por qué ser convincente, ni mucho menos, o al menos no para la gran mayoría de la gente. Yo tampoco tengo una buena respuesta. Yo pienso dos cosas. La primera, ¿qué es la mente? En realidad la mente yo considero que es un término muy ambiguo y muy mal definido, evidentemente, como casi todos estos que estamos manejando muchas veces, y que tiene que ver sobre todo con nuestra actividad consciente. Yo pienso que el concepto de mente surgió de que tenemos consciencia y entonces a eso le llamamos mente. Nuestra actividad consciente, eso es lo que llamamos mente. Que luego eso se haya tergiversado y se utilice para hablar de mente consciente, mente inconsciente, como las labores de nuestro cerebro, los trabajos de nuestro cerebro, pues bueno, eso ya son piruetas del lenguaje. Pero yo creo que cuando hablamos de mente, hablamos de la actividad consciente. La actividad consciente, en definitiva, se ha quedado en los últimos años, es mi idea, y tú ahí me puedes corregir, puesto que también sabes de este tema. Yo creo que la conciencia se ha quedado como algo más secundario de lo que ha sido últimamente, o más bien tradicionalmente, porque tras descubrir que la conciencia es algo que compartimos con muchos otros animales, que la conciencia es muy parcial con respecto a todo lo que hace nuestro cerebro, que es lenta, que va detrás de lo que hace nuestro cerebro. Es como un eco, en realidad, de lo que hace nuestro cerebro. Bueno, pues la conciencia, que es lo que yo estoy equiparando con la mente, pues es una cosa que en realidad es un producto, al final de nuestro cerebro, uno más, como cuando consume energía o produce calor, o como cuando un motor de gasolina produce ruido. Es un fenómeno que no sabemos por qué, pero surge ahí en muchísimos sistemas complejos, biológicos complejos, por los cerebros de muchas especies, pero no deja de ser eso, un producto secundario del cerebro. Hablo de la mente, la mente o la conciencia, que yo los equiparo de alguna manera, y sin cerebro no hay mente, y ya está. Es decir, sin actividad cerebral no hay mente, ¿no? Y ya está. Es decir, la mente no deja de ser un producto, llámalo un subproducto, si quieres, de la actividad cerebral, muy pequeño, muy reducido y de relativamente poca utilidad. Eso sí, cuando somos conscientes de algo, cuando nuestra mente está activa, está trabajando y somos conscientes de lo que estamos haciendo, es verdad que yo diría que ahí hay una actividad cerebral más intensa que en otras ocasiones y que por lo tanto el rendimiento puede ser mejor, puede ser superior a otras ocasiones. No es más que eso, y por eso parece que el trabajo consciente es mucho mejor, más elaborado, más detallado, más cuidadoso, pero no es más que sencillamente que la máquina, que es el cerebro, está trabajando más duro y ya está. Por eso los procesos son más conscientes, pero nada más. Y por curiosidad, ¿tienes una aproximación, una concepción reduccionista de la mente? Es decir, si cuando consigamos el mapa de las conexiones del cerebro, el conecto humano, la expresión de los genes, el patrón electrofisiológico de las neuronas, todos los parámetros que caracterizan la actividad del cerebro, de alguna manera diremos, vale, ¿entonces la mente es esto? ¿O no habrá manera de destilar la mente a partir de este sustrato físico? No, a ver, yo creo que conoceremos mucho y bastante bien sobre la máquina que sustenta la mente, pero seguiremos sin saber qué sustancia está hecha la actividad mental. Es decir, tú por un lado puedes ver las neuronas trabajando, esas 80.000 millones de neuronas, 16.000 millones que hay en la corteza cerebral, que estén trabajando y ya está, las puedes ver en su pleno detalle, hasta incluso al más microscópico, donde puedes ver como cada sinapsis, cada uno de los miles de millones de sinapsis que están ocurriendo, pues cómo se está produciendo y qué proceso se está desatando, ¿no? Y en paralelo a eso existe una actividad, otra realidad, vamos a decirlo así, que es la realidad mental, que está hecha de otra cosa, si es que está hecha de algo, ¿no? Digámoslo así, que no parece que... Yo siempre digo que la física, muchos físicos parecen o han parecido tener respuestas al problema de la mente, ¿no? Bueno, pues cómo se dedican a la materia, ¿no? Y a las partículas elementales, pues cómo, sobre todo lo que han indagado mucho es cómo podría interactuar un ente no material, que es lo que sería la mente, con un ente material, que es lo que sería el cerebro. Pero ninguna de estas aproximaciones ha llegado a entender o a proponer exactamente de qué está hecha la mente. La cuestión es esa, ¿no? Que seguimos sin saber. Es un fenómeno paralelo, no es material, o sí es material, pero no sabemos de qué materia, también no hemos descubierto las partículas elementales o ultra elementales, ¿no? De las que podría estar hecho el fenómeno mental. Está ahí, pero aunque sepamos en pleno detalle nanométrico el funcionamiento del cerebro todavía no sabríamos qué es eso de la mente. Es posible que eso a lo mejor nos ayude a encaminarnos a esto, porque si acabamos descubriendo exactamente en qué momentos y en qué zonas están ocurriendo fenómenos cerebrales, qué producen fenómenos mentales, acabaremos dando con qué condiciones son necesarias, no ya suficientes, si no necesarias, para producir un fenómeno mental, ¿no? Y aparte, que es lo que se lleva haciendo mucho tiempo, pero que todavía sigue siendo esquivo, ¿no? A partir de ahí quizá acabemos dando con qué es eso de la mente. Quizás sigue siendo esto. Yo lo veo muy lejos todavía, pero bueno, por ahí andará. Sí, parece un problema esquivo, porque parece un problema intrínseco, ¿no? De, vale, sí, sabemos, imagínate que dentro de 50 años lo sabemos. Son estas neuronas las que haciendo esta cosa en concreto generan la consciencia. Pues vale, ¿no? ¿Por qué esas neuronas y no las del lado? ¿Por qué las del neocórtese y no las del cerebelo? ¿O las de la médula espinal? ¿Por qué ese botecentración y no otro? ¿Por qué ese genio y no otro? Bueno, ahí surgirán esas preguntas que, digo yo, que ayudarán a ir un poco encarrilando el tema hasta que demos con ello, ¿no? Es decir, vale, se sabe, como dices tú, son estas neuronas, a producción de este tipo de actividad, a esta frecuencia, ¿qué es lo que ocurre dentro de esas neuronas y qué es lo que ocurre fuera, ¿no? Que no ocurra en otras neuronas y, bueno, a partir de ahí, pues quizás, ¿no? Yo tengo con respecto a lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Que ha intentado indagar o meterse mucho en este tema, ¿no? Sí, con Roger Penrose. Sí, y con más gente, ¿no? Y, de hecho, hasta el propio premio Nobel de Fisiología, John Eccles, ¿no? También estuvo metido en la mecánica cuántica, aprendió en los últimos años para ver cómo se podía relacionar mecánicamente un ente no material con un ente material, ¿no? Y pienso, ahí tengo un doble pensamiento. Por un lado, creo que puede que no aporten nada nunca jamás, no lo sé, o puede que sí. Sí, pero tal como están ahora, hoy día, los conocimientos cuánticos están lo suficientemente limitados como para no aportar gran cosa al fenómeno de la consciencia, desafortunadamente. Eso creo, es decir, esa teoría de Penrose que has mencionado, ¿no? Sí, pues, por la tubulina de los microtúbulos, tiene una forma de estar desarrollados, ¿no? Que permitiría la comunicación con fenómenos cuánticos no materiales, sin materia y demás. Sí, está muy bien, pero seguimos sin saber qué es eso, que se comunica a través de los microtúbulos, ¿no? Entonces, bueno, todavía andamos lejos. Vale, y pues ya para rematar el tema de la mente, ¿tú crees que existe la causalidad mental? Es decir, que la mente en sí puede causar cosas, puede modificar la física, la molécula, la actividad neuronal... No, categóricamente no. Vale. Bueno, convencido. Es decir, la mente siempre va a ser un producto consecuente de la actividad cerebral. Y cuando a veces nos parece que la mente ha producido algo en el cerebro, siempre va a ser porque las neuronas que han producido ese fenómeno mental son las mismas que han producido ese fenómeno cerebral en otro sitio. O sea, la mente siempre va después. Yo así lo pienso, ¿no? Y no... Por supuesto, mucha gente piensa otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo pienso que la relación causal es siempre cerebro-mente. Y nunca jamás mente-cerebro. De hecho, además, según parece, nunca hay ninguna actividad cerebral que no sea consecuencia de la actividad de otras regiones del cerebro. Es decir, hay actividad espontánea en muchas neuronas, pero nunca es suficiente como para generar activaciones de circuitos por sí solas. Lo que hacen es modificar o modular las activaciones que están producidas en esas propias neuronas. Es decir, no hay una actividad espontánea que de repente, o al menos no se ha reportado, ¿no? De repente se pone en marcha un circuito, ¿no? Como consecuencia de algo que no le ha llegado por excitaciones neuronales de otros lugares del cerebro. Vale. Bueno, pues dejamos la mente y vamos a pasar al lenguaje y la evolución. Y te quería hacer una pregunta, también no precisamente fácil. ¿Cuándo y cómo apareció el lenguaje? Ajá. Bueno, aquí hay dos teorías, básicamente. Una es la que defiende Chomsky, a la que se ha unido gente como Hauser o Fitch, ¿no? Es decir, algunos lingüistas o personas que se dedican a la comunicación animal, que tienen la idea de que el lenguaje surgió de golpe, básicamente tal como lo conocemos hoy día, con la sintaxis que manejamos y manipulamos hoy día. Es decir, el lenguaje tiene como tres niveles, el fonológico, el semántico, que es la comprensión de lo que me están diciendo, y el sintáctico, que es la estructura de lo que me están diciendo, las relaciones que hay entre los distintos elementos que se están hablando, ¿no? Entonces, estos autores piensan que lo más importante es la sintaxis, que lo semántico lo compartimos de alguna manera con animales, que la fonología es secundaria porque está el lenguaje de los sordomudos, que es un lenguaje humano perfecto y completo, y no está usando la fonología. Luego hay otra cosa que no es el sonido, que está debajo, y que precisamente para ellos es la sintaxis, ¿no? Que es lo que organiza el lenguaje y que incluso nos dio la creatividad y demás. Y esta sintaxis, que es la que sería lo crucial para el lenguaje, surgiría aproximadamente hace unos 100.000 o menos de 100.000 años por alguna mutación genética que facilitó su llegada, ¿no? Su advenimiento. Y ya está. Esa es una hipótesis que secunda bastante gente, pero yo creo que la mayoritaria es la de la progresión en la llegada del lenguaje. El lenguaje es muy probable que llegara mucho antes y llegara poco a poco a ser como lo tenemos hoy día. E incluso se originara en lo semántico. Es decir, vamos a prescindir de lo fonológico. Lo fonológico puede ser prescindible porque puede estar en el lenguaje gestual. Hay mucha gente que piensa que primero fue gestual y luego acabó siendo fonológico porque era más útil. Pero bueno, sigue siendo secundario. Entonces, si nos quedamos con lo semántico y lo sintáptico en el lenguaje, es muy probable que lo semántico viniera a lo primero. Con la llegada hace, pues, a ver, es muy difícil ponerle fecha, pero antes de la aparición de nuestra propia especie, hace unos 250.000 años. Antes. Puede que con Homo habilis, por ejemplo, o con Homo ergaste, quizás sea lo más probable, ¿no? Hace unos 1,9 millones de años, ¿no? Quizás con esa especie se empezarían a utilizar símbolos, es decir, palabras, sonidos, de alguna manera, o gestos que denotaban un significado. De hecho, aunque Chomsky y otros autores digan que en el aspecto semántico o de vocabulario nos parecemos a otros animales, o lo tienen otros animales, lo cierto es que nosotros ya ahí mostramos una diferencia, que probablemente tiene un fundamento genético muy importante, y es que el vocabulario de un ser humano puede llegar a las 40.000, 50.000 palabras, mientras que cuando se ha intentado enseñar vocabulario a chimpancés, que es la especie más cercana a nosotros, no han pasado de las 1.000, 1.500 palabras. Hay un tope, hay un límite, que viene marcado, seguramente, por la configuración del cerebro y esta viene marcada por la genética, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos algo que es distinto y que no es sintaxis, ¿no? Y que eso probablemente fuera gradual, fuera llegando poco a poco y fuera, apareciera con Homo ergaster, ¿no? Homo erectus. Y luego quedaría la sintaxis. Pues mira, yo y otras personas piensan, pensamos que probablemente la sintaxis surgiera de la semántica, porque la sintaxis, que se refiere a eso, a las relaciones entre los elementos de una oración, y son palabras sintácticas, ¿no? El de, por, para, en fin, habla de relaciones entre elementos que se están mencionando, pues no dejan de ser palabras que tienen su significado, solo que su significado, como otras palabras, solo que su significado se refiere a relaciones abstractas o estructurales entre elementos que se están mencionando. Entonces, es muy posible que, a partir de la semántica, creciendo el vocabulario, surgieran palabras sintácticas y de ahí surge esa sintaxis, esa estructura. Es verdad que en el cerebro se distinguen las sintaxis y las... Lo sintáctico y lo semántico son disociables, tienen estructuras cerebrales o circuitos cerebrales distintos, ¿no? Y han creado bastante patentes las diferencias, aunque a veces se encuentran mezclados. Pero es verdad que en la medida en que la sintaxis se refiera a relaciones espaciales, temporales, relacionales, en cualquier caso, pues es probable que sea una parte de la semántica dedicada a las relaciones entre lo que se está mencionando en el lenguaje. Porque la semántica, cuando hablamos de semántica o de significados, esto es algo muy amplio y que abarca prácticamente todo el cerebro, pues dependiendo del significado, involucrará o implicará unas áreas del cerebro más que otras. Solo que cuando hablamos de sintaxis hablamos de un tipo particular de significado. En fin, hay pruebas que indican que esto puede ser. Es decir, cuando tú miras el origen de algunas palabras sintácticas, ves que muchas de ellas tienen un origen en nombres, adjetivos o verbos, que son palabras que, digamos así, podríamos llamar más semánticas. Es decir, por ejemplo, tú coges la palabra encima de un objeto, está encima de algo, que puedes incluso abstraerlo y dices, bueno, encima de todo esto que te estoy diciendo podemos añadir, bueno, pues es encima, es una mezcla de dos palabras, es decir, que está en la cima, en lo alto de una montaña. La cima es un objeto observable y es un significado que tiene una semántica, de una montaña, vamos a decirlo así. Y de ahí surgen palabras que denotan relaciones y esas palabras que denotan relaciones es una parte del sistema semántico que llamamos sintaxis. ¿Y esto dónde quiero ir a parar? Pues que con esta idea, con estas ideas, el lenguaje sí se puede ver como algo progresivo que ha ido acumulándose de manera cultural, no es necesario que haya más ajustes en el cerebro, simplemente una capacidad para tener un gran vocabulario y en ese vocabulario tener significados de todo tipo, incluyendo abstractos y poco tangibles y algunos de ellos ser relacionales, que sería la sintaxis. No haría falta una modificación genética más allá de la que ya tendríamos desde hace mucho tiempo y a eso se le añade una evolución cultural, que es lo que habría dado la sintaxis, por ejemplo, a partir de una capacidad semántica importante. Vale, ahora te quería comentar la relación que existe entre el tamaño del cerebro de un mamífero y el tamaño del grupo social. Bueno, a ver, lo que se ha visto es que la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo social, que es una propuesta de Dunbar, se aplica sobre todo en primates, porque hay otros mamíferos también que tienen cerebros más o menos grandes, pero tienen otro diseño cerebral. Y es verdad que dentro de los primates, que es un diseño al que no podemos escapar, pues se ha observado que a más tamaño cerebral, sobre todo a más tamaño de la corteza cerebral, ese manto, esa superficie que está rodeada al cerebro principalmente, llena de arrugas, pues la extensión de la corteza cerebral se correlaciona con el tamaño natural del grupo. Es decir, pues el tamaño natural de ciertos primates, pues tiene un número X, por ejemplo, de los chimpancés, se supone que son 50, ¿no?, más o menos. Que no quiere decir que vayan siempre los 50 juntos, pero que son subgrupos, que se encuentran con otros subgrupos, y esos subgrupos con los que se encuentran frecuentemente, al final son 50 individuos, porque es verdad que los grupos que funcionan luego de manera más individual son más pequeños. ¿Y qué implica o por qué ocurre esto? Pues sencillamente porque al haber más individuos tienen que almacenarse más información acerca de cada uno de ellos, de lo que te han hecho, de lo que tú les has hecho, de lo que les han hecho a otros. Es decir, todo ese tipo de información tienes que almacenarla y necesitas más corteza cerebral, que es donde se almacenaría básicamente este tipo de información para poder manejarte en grupos tan numerosos. Esto llevado al cerebro humano dio como resultado el famoso número de Dunbar, que son 150 individuos, donde se supone que los grupos humanos naturales, y en esto Dunbar parece que hizo estudios y estuvo mirando las tribus de cazadores y recolectores de varios lugares del mundo, donde los grupos humanos frecuentemente oscilaban entre los 100 y los 200 individuos, más o menos. Ya digo, no es que estuvieran siempre viviendo juntos estos 150 individuos, sino que, bueno, pues a lo mejor en grupos de 20, 30, que se juntaban, conocían en varias épocas del año, o en ciertos momentos especiales, con otros, vamos a decirlo así, conocidos, y de los que conocían, evidentemente, cosas y particularidades de su comportamiento, de sus intenciones, de sus emociones y demás. El número de Dunbar, no obstante, está siendo un poco, de hecho, yo he leído hace poco algún artículo que decían que está definitivamente desfasado, ¿no? Porque parece que dependiendo de aspectos culturales, o dependiendo del tipo de relaciones de las que hablemos, y a ver, esto es evidente, los grupos pueden ser mucho más numerosos, incluso hay gente que habla de mil y pico, es el número de Dunbar, pero bueno, al menos en primates, y si extendemos, en primates parece que se lleva bastante bien con los grupos observados, ¿no? Y si extendemos la línea de correlación, ¿no?, entre extensión de la corteza y número de individuos, a nosotros nos corresponderían aproximadamente 150 o 200 individuos, otra cosa es que con nuestros artificios tecnológicos y nuestra alta capacidad para memorizar, podamos ir más allá de lo que el programa Primate nos permitiría. Entonces, es posible que el número de Dunbar sea muy superior. Pues bueno, ya digo que el que nos correspondería serían 150 individuos como grupo cercano de personas de las que conocemos sus nombres, sus gustos, sus intenciones, cómo nos tratan, cómo nos trataron, cómo nos tratarían, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la relación entre cerebro y grupo social. Yo cuando leí esta hipótesis, lo que pensé es que nuestro cerebro evolucionó durante 100.000 años, incluso más, en África, con estos grupos sociales cerrados, que no tenías contacto con otras tribus. Sin embargo, y el proceso de socialización, la maduración del cerebro y cómo socializamos con el resto, que en los humanos es importantísimo, se daba con este grupo cerrado y tus 150 contactos mentales eran los mismos, 150 personas con las que vivías día a día en el espacio físico. Sin embargo, hoy en día, con la era digital, esto es al contrario, ¿no? La mayoría de la gente con la que te cruzas no forma parte de esos 150, suponiendo que existan esos 150 que sean de verdad, mientras que esos 150 son probablemente muchos de ellos digitales, ¿no? Amigos por redes sociales, etcétera. Y te quería preguntar si tú crees que en el desarrollo psicológico de una persona que hoy en día, nace hoy en día, que va a vivir la era digital desde su más tierna infancia, si crees que puede representar algún potencial peligro o todo lo contrario, o un desarrollo increíble. Bueno, mira, a ver, nuestro cerebro tiene grandes ventajas para poder sortear muchos de estos problemas, ¿no? Cuando los grupos aumentan hasta el punto que han aumentado, ¿no? En los últimos tiempos, es decir, vivimos en ciudades de miles de habitantes, o de millones, y ahora con la digitalización, la población con la que interactuamos puede ser bestial, ¿no? Es decir, puede ser todo el mundo, si quieres. Entonces, aquí hay algo que no encaja, nos salimos de los 150, 200 o 1.500, ¿no? Como dicen algunos, o un poco más. Claro, nuestra mente, como digo, bueno, nuestro cerebro tiene ciertos trucos para sortear esto. Por ejemplo, uno que llevamos utilizando antes de la era digital es el poner etiquetas a los roles de cada uno. Es decir, y así no necesitamos saber nada de una persona, sino simplemente saber qué es. Es decir, yo voy a comprar carne a una camisería de un pueblo y tengo que interactuar con una persona que no conozco, pero sé que su rol es carnicero. Sé lo que le tengo que pedir, lo que le puedo pedir, cómo se lo puedo pedir, lo que me va a dar, lo que me va a preguntar, lo que él quiere saber, de mis intenciones. Y conozco algo de sus intenciones simplemente porque estoy aplicando un modelo que puede aplicar a cientos o miles de personas sin conocerlos personalmente. Entonces, es una adaptación, una ventaja de nuestro cerebro. Bueno, pues ya no conocemos personas, pero sí conocemos roles. Camicero, médico, jefe, policía. Entonces, con eso vamos de alguna manera sorteando. Yo creo que trucos similares podremos o podrán ser aplicados en esta era digital, donde las interacciones serán mucho mayores, aunque yo creo que no sean muy diferentes de las que teníamos hasta ahora con gente desconocida, pero de las que sí que sabíamos cuál era su rol. Es decir, la interacción con un camicero, con un policía, pues ya sabíamos cómo era o cómo tenía que ser y en la era digital no será muy distinto. No veo necesariamente que vaya a haber más problemas. Los problemas que veo yo en la digitalización es en el control de la información que circula. Ese para mí es el problema. Nosotros los seres humanos tendemos a ser crédulos, a creernos casi cualquier cosa que nos digan y a tener confianza en la gente. Por eso nos estiman o nos engañan. Entonces, muchas veces circula información en la red que es dañina o que es falsa, deliberadamente. Bueno, no sé si te estaba respondiendo la pregunta, porque no sé si me estaba saliendo de mal. Es decir, quizás no entienda muy bien exactamente qué peligros ves tú en la digitalización, en qué estás pensando. Sí. Pues pienso que la manera de socializar, socializar con amigos, no simplemente las interacciones poco relevantes para la amistad, como el camicero, que me parece muy interesante el modelo que planteas, pero las amistades más cercanas, a generarlo mediante redes sociales, la dinámica de las redes sociales puede incentivar ansiedad social. Más quizás que una dinámica que no sea mediante Instagram o mediante redes sociales. Yo recuerdo cuando me hice 20, que tenía 14 o 15 años, y te ponía siempre las visitas que tenías en el perfil. Y bueno, pues nunca he sido una persona demasiado popular y a mí me generaba ansiedad el ver que yo tenía pocas visitas y otra persona muchas visitas. Y mira que mi relación con las redes sociales es muy poca. Pero me imagino esto, que no me pilla con 14 años, sino que me pilla desde los bebés ahora que están con el móvil, desde que tienen un año, pues que la socialización puede cambiar y si el que cambien no implica malo, pero en este caso quizás algún daño colateral en el sentido de la ansiedad social, pues sí que puede generar. Sí, a ver, siempre va a haber daños, daños, o sea, beneficios, y siempre va a haber costes, ¿no? De todas formas, esos likes que te preocupaban eran de gente conocida, de gente cercana, o daba igual, aunque fueran desconocidos. Pues sí, el número, ¿no? Es el número, ¿no? Sí. Y la ansiedad que te generaba era por la competencia con otros amigos que sí recibían más likes. Sí, sí. Yo creo que también la vergüenza, ¿no? De ver que no tengo likes, entonces no estoy siendo aceptado en la tribu social. Hay unos con más éxito que otros, como ha ocurrido siempre, independientemente de la digitalización. A ver, hay varios fenómenos con la digitalización. Uno que yo comentaba antes es que esa credulidad de la mente y esa confianza en los demás hace que enseguida bulos, ¿no? Y cosas que son dañinas para la convivencia, pues tengan mucho éxito. Eso para mí es una desgracia de la digitalización. Hay mucha desgracia circulando por ahí, ¿no? Y luego tiene otras cosas como precisamente los likes, que yo he oído y he hablado mucho de ellos porque, por lo visto, cada vez que recibes un like se te activa la dopamina y la dopamina es negativa. Y entonces, pues, al final tienes como mono de likes, ¿no? Como mono de una droga, ese tipo de cosas y que incluso se han puesto duros en algunos lugares, ¿no? Recuerdo que en el MIT, ¿no? No sé qué centro, habían prohibido a sus empleados meterse en redes sociales o usar las redes sociales para que no estuvieran enganchados a esto, ¿no? En fin, es una lucha, ¿no? De cosas que estamos viendo, de fenómenos que yo creo que son los mismos de siempre, pero potenciados. Es decir, los likes han existido siempre. Que la gente te mire bien o te dé una palmadita de la espalda o te sonrían. También te producen un aumento de dopamina. Lo cual es que ahora, bueno, por lo que tenemos más sencillos y más fáciles, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? La digitalización es producto de la mente social humana, del cerebro social humano. Es decir, el cerebro social humano dio lugar en su momento al lenguaje y el lenguaje, junto con otras cosas de nuestro cerebro social, ha dado lugar a la digitalización. Es decir, el poder tener la información accesible o transmitida entre unos y otros de manera más fácil. Es lo que pide el cerebro, es lo que ha ido generando, ¿no? Entonces, no deja de ser un producto del mismo cerebro de siempre con sus costes y sus beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos de esos costes aparecen al surgir un fenómeno nuevo, ¿no? Con las mismas necesidades de siempre, pero nuevo al fin y al cabo, ¿no? Que es esta facilidad tan inmensa, ¿no? Con la que ahora accedemos a la información y al contacto con otras personas. Pues surgen estos problemas, ¿no? Pero pienso que está todo tan reciente que porque no tiene muchos años con respecto a lo que es el tiempo que llevamos siendo humanos, ¿no? Homo sapiens. Y si nos remontamos a siendo humanos por mucho más, pues es muy poquito tiempo. Entonces, no nos ha dado tiempo todavía a descubrir, a hacer un listado de los verdaderos problemas, verdaderamente si son problemas o no y en qué grado lo son, y un listado de soluciones a cada uno de estos problemas o minimizaciones. Eso todavía está por hacer. Están surgiendo, estamos hablando de ello, pero claro, es todo tan reciente que no ha dado tiempo a básicamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que esto, como ha llegado para quedarse, siempre y cuando no haya problemas energéticos, digámoslo así, o de otro tipo, pues es algo que, antes o después, ya se están empezando a buscar y a encontrar soluciones, pero que con el tiempo lo tendremos mucho más solucionado. Esto es un poco como, yo es un ejemplo que lo pongo para muchas cosas, ¿no? Los cuchillos son malos y aumentan el número de asesinos, sí, pero bueno, son para contar carne, o sea, es una herramienta que tenemos todos en casa y no por eso vamos a matar a nadie, ¿no? Es una cuestión de hacer un uso inteligente de las cosas, ¿no? Y saber cuáles son los problemas, es decir, yo con este cuchillo puedo hacer mucho daño, ¿no? Pero no lo hago, pues con la digitalización puedo hacer y producir mucho, hacer y producir y recibir mucho daño, pero al final, pues no, o sea, tendremos que llegar a una situación en la que no, nos hagamos daño, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de eso, de explicitar, cuando llevemos el suficiente tiempo, que ya ha pasado algo, ¿no? Algo de tiempo, explicitar cuáles son los problemas y empezar a ver cuáles son las soluciones, ¿no? Yo no, en fin, no lo veo grave, es como cuando, cuando con el surgimiento del lenguaje podríamos decir mentiras o podríamos engañar a la gente, timar, estafar, sí, ahí está, y estamos conviviendo con ellos desde hace decenas de miles de años, ¿no? Pues con los problemas de la digitalización tendremos que convivir, pero tendremos que saber convivir, claro, exactamente, lo estamos conviviendo de manera intuitiva, cada uno como puede, a ya se las apañe, ¿no? Yo creo que es algo así. Muy bien. Y bueno, la última pregunta que te quería hacer es si crees que existe un progreso en la evolución biológica o evolución cultural y definiendo el progreso como tú quieras definirlo. Ya, bueno, a ver, progreso, sí, yo te definiría el progreso como un cambio, vamos a decir que sí, es un cambio, que no tiene por qué ser ni a mejor ni a peor, eso creo que es así. Entonces, cambio sí que existe y cambio biológico, yo creo que ha habido poco desde que somos la especie que somos, muy poquito, en el cerebro, centrándonos en el cerebro y en el resto del organismo también, claro, ha habido muy poquito cambio y la mayoría del cambio ha sido cultural, ¿no? Entonces, ese cambio, ese progreso, sí que ha ido existiendo, es notable el que hemos tenido y el que seguiremos teniendo, vamos, bastante deprisa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es prácticamente imparable, no nos estamos quietos. De hecho, además, eso es una buena definición de nuestra especie, es una especie que no para, no para de crear, de generar novedades, de generar problemas y soluciones a los problemas, ¿no? Y estamos en continuo cambio. Pero si entendemos la palabra progreso como algo que va hacia mejor, sí podría ser. Por eso es verdad que muchos indicadores nos dicen que la humanidad va mejorando en muchos aspectos, en sanidad, en educación, en acceso a recursos, en esperanza de vida, es cierto que parece que no, parece que ahora hay guerra, ¿no? Y entonces, pues, dicen, no, es que nunca aprendemos. Sí, sí aprendemos. A la larga, parece que cuando quitas los pormenores de las situaciones más particulares, sí se ve un progreso a mejor en la humanidad, no desde luego del punto de vista biológico, sino del punto de vista cultural. Vamos mejorando como especie, yo creo que sí. Seguimos teniendo muchos problemas, seguimos arrastrando todavía mucha rémora de problemas antiguos, pero yo creo que las estadísticas van indicando que vamos a mejor y a día de hoy, por lo que yo he leído y por lo que yo he podido ver, parece que el mayor problema que tenemos, dentro de que no se han solucionado todos los problemas, pero que parece que se acaban solucionando más o menos, el mayor problema que tenemos es que estamos estamos machacando el planeta y eso sí que es un problema ahora mismo para que no parece que vayamos a mejor, sino que vamos a peor. Yo tengo esperanza, sigo siendo, siempre soy muy optimista con respecto a las posibilidades de la especie humana, no con respecto a sus acciones, pero sí con respecto a sus posibilidades y yo creo que si nos ponemos las pilas conseguiremos también atajar este problema, pero ya digo, los demás, educación, sanidad, esperanza de vida, yo creo que esos van mejorando, las líneas van en continuo ascenso en todo el planeta e incluso aunque nos parezca mentira en algunas ocasiones. Muy bien, pues no hay más preguntas, Manuel, ha sido un placer hablar contigo y hasta la próxima, a ver si hay una próxima. Lo mismo digo, siento que se me haya ido la voz en algún momento porque tengo la garganta un poco calada, pero bueno, son cosas de directo. Bueno, con nada, un abrazo, Manuel. Gracias a ti, hasta luego.